Decenas de familias de la Colonia Palma Sola se encuentran desde la noche del domingo sin agua debido a que se registró la ruptura de una tubería. Esto ocasionó encharcamientos sobre la calle del penal ubicada en las inmediaciones de la Comandancia de la Policía Estatal. Debido a la gran cantidad de líquido que se fugó, esto originó inundaciones en algunas casas. Verónica Ramos fue una de las afectadas por la fuga de agua que se registró este fin de semana en la Colonia Palma Sola. Ella cuenta lo siguiente sobre las afectaciones en su hogar. Yo estaba alistándome porque salgo todos los días y mi perro empezó a ladrar, pero a ladrar y salí a verlo. Yo dije, ay ya está viviendo, por eso está llorando el perro. Pero no, cuando me di cuenta ya se había deslavado todo eso. Sí, ¿cómo a qué hora comenzó? Ocho y media. ¿No han venido de protección civil? Sí, vinieron anoche. ¿Qué le dijeron? Que me presentara hoy allá en bomberos. Sí, ¿y qué la van a ayudar o cómo? Pues me dijeron que yo echaré una carta ahorita y que la van a mandar a gobernación y ellos me van a dar respuesta. Este, algunos aparatos que se le hayan echado a perder. El refri, las lavadoras y productos de ellos. Muchas familias de ese sector no pudieron dormir tranquilamente por el temor de que el agua se metiera hasta sus casas. Ahora, esta vecina de la colonia Palmazola iniciará con todos los trámites ante las autoridades municipales para que puedan apoyarla tras las afectaciones en su casa. Por lo pronto, se encuentran cerradas las calles aledañas al expenal de Palmazola, en lo que concluyen los trabajos de reparación por parte del personal de la CEMAS. Con imágenes de Felipe Guzmán, reportó para la agencia Imagen del Golfo, Osvaldo Antonio Sotelo.